Señoras y señores y señoros, gracias por estar con nosotros en otra emisión más de Algarabía TV, en la que vamos a hablar nada más y nada menos que de esta hermosísima capirucha Ciudad de México, de la que soy oriunda a través de sus cronistas. Porque hay escritores, hay historiadores y hay biógrafos de la ciudad que han escrito infinitas historias. Sí, hombre, la Ciudad de México, esta ciudad que le dio el nombre a todo el país. Quédense, quédense. No le cambien. Pues ya estamos aquí empezando este programa sobre la bellísima y hermosa Ciudad de México, y sobre todo su historia, sobre lo que se ha escrito sobre ella, lo que se ha volcado en las páginas, en las letras, en los poemas, en las memorias de sus cronistas. Y lo primeritito que me pregunté fue, ¿cómo se nombra o se autonombra un cronista? ¿Por puro interés? ¿Por qué se dedica a eso? Lo nombran, se dedica a eso, empieza a escribir, crónicas, justamente crónicas, libros, etc. Y no se autonombra, lo empiezan a nombrar. La gente, la voz populi, los mismos intelectuales, la gente que lo conoce, que le ha ido sus libros, o ni siquiera son libros a veces, a veces son ensayos, cuentos. Digo, porque ahí estamos, Ibai, entre los más modernos, o Parménides García, o el mismo Parménides Salaña, perdón. Y también está por ahí Guillermo Tobá y Teresa, pero tenemos a Bernal del Castillo y al mismo Hernán Cortés, que fue un cronista de esta ciudad que se forjaba en ese momento. Con sus cartas. Yo tenía, y siempre lo he pensado, ahorita les vamos a decir quiénes son, y más o menos, bueno, no más o menos, cuándo vivieron y qué dijeron, etc. Pero la otra vez estaba oyendo un programa de las mejores canciones sobre Nueva York, y no podían ponerse de acuerdo sobre el top ten de las canciones de Nueva York. New York, New York, New York is my best place. Y me quedé pensando, desde la Ciudad de México, la única que me pude acordar fue la de Trigo. Mi ciudad. Guadalupe Trigo, mi ciudad de Chinapa, en un lago escondido. Pero, ¿se acuerdan de alguna otra? No, lo que es México, Distrito Federal. Bueno, pues eso es decirle, Chava Flores. ¿Eso es todo una crónica? Sí, pero no. ¿Cómo cuenta que suben al camión, que se baja? Pero con la gran historia que tiene la Ciudad de México, 700 años, etc. ¿Por qué no tenemos más canciones? Hay una canción de Jaime López que se llama Aquí me quedo. Bueno, puede ser también. Que es una gran canción sobre la Ciudad de México. O Chilangabanda. Chilangabanda. Y esta que canta esta niña Cecilia Tuzén, aquí me quedo, aquí nací. Pero aquí las puedes contar con los dedos y las de Nueva York puedes sacar 50 dedos. Bueno, pero a cambio tenemos muchísimos cronistas porque datan desde el mundo prehispánico. Exactamente. Exactamente. Este domingo, Francisco de San Antón, Muñón, Chilpamaín, Cuauteguanitzin. O sea, imagínense para escribir su nombre en la credencial de lector. 1579 a 1660 y era Chalco, él era de Chalco. De las carnitas. Era un historiador, exactamente, y desenterró el cimiento histórico de la fundación de la gran Tenochtitlán. Él decía, he aquí como llegaron los mexicas, chichimecas, en medio de las cañas y de los tules. En este dicho año, dos cali llegaron a Tenochtitlán, donde crecía un nopal sobre el cual estaba parado un águila comiendo. Llegaron a donde ahora, por eso se llama, Tenochtitlán, Cuautitlacuayan. Por ahí sale el mito de que nunca hubo una serpiente. Por esa crónica, porque dice que el águila estaba comiendo. Sobre un nopal, pero nunca dice que una serpiente. Que una serpiente, pero bueno, así son las crónicas. Así son las crónicas. Estamos hablando de mil... 325. Ajá, y el siguiente, el que le sigue nada más de nada menos, que Hernán Cortés, por supuesto. Don Fernando Cortés. Ajá, este, que tenía que mandar todas las cartas de todo lo que hallaba, encontraba, ¿no? Y entonces son las famosísimas cartas de relación. Yo tengo un facsímil que está, pero eso es su caligrafía. Ay, qué maravilla. Ajá, no se entiende un carajo, ¿verdad? No, pero no. Pero la cena te lo hacía a mano para mandárselas al rey. Ajá, para mandárselas al rey. Ajá, no haya facs. Ya no hay facs aquí tampoco. Por eso. Ya no hay, ya había. No había y ya no hay. Oye, pero se asombra muchísimo de la ciudad, de los mercados. Pero de todo. A ver, te lo digo como dice, fíjate. Fíjate. Tiene esta ciudad muchas plazas donde hay continuos mercados y trata de comprar y vender. Tiene otra plaza tan grande como dos veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60 mil ánimas comprando y vendiendo. Donde hay todos los géneros de mercadurías que en todas las tierras se hallen. Hay calle de herbolarios donde hay todas las raíces y hierbas medicinales que en la tierra se hallan. Hay casas como boticarios que donde se venden las medicinas hechas, así potables, como ungüentos y emplastos. Hay casas como de barberos donde lavan y rapan las cabezas. Hay casas donde andan de comer y beber por precio. Hay todas las maneras de verduras que se hallan. Hay frutas de muchas maneras, que hay cerezas y ciruelas que son semejables a las de España. Finalmente, que en los dichos mercados se vende todo, cuantas cosas se hayan en la tierra. Que de más que he dicho son tantas y de tantas cualidades que por la prolijidad y por no me ocurrirse otra memoria y aún por no saber poner los nombres, no las expreso. Claro, no conocía todos los nombres. Pues si no sabía todas las cosas. Decía qué maravilla, qué cosa tan impactante. Yo creo que la maqueta del mercado que está en el Museo Nacional de Antropología, que es una cosa bellísima, es como la materialización de esta descripción. De lo que él describió. Exactamente. Y el que sigue también. Pero mira, antes de que les diga yo de Fray Juan de Torquemada, este artículo salió en una revista de Algarabía. ¿Cómo la pueden conseguir? ¿Dónde entran? ¿Cómo es la cosa? Mira, este artículo salió en la revista 100, que fue un especial sobre la Ciudad de México. Claro, era un número significativo, que teníamos que hacer algo especial. Se lo dedicamos toda la Ciudad de México y pues teníamos que empezar por la parte fundamental, que es conocer nuestra historia. No hay nada mejor que nosotros. Pero ese número en Algarabía.com lo pueden comprar, la pueden comprar digital. Porque ya está extinta, impresa. Pero lo que sí es interesante es que trae un chorro de cosas. Habla sobre el metro, habla sobre los multifamiliares, habla sobre las olimpiadas, habla sobre el mundial, habla de todo. Es una genialidad. Y bueno, pues hablando de todo lo que habla Algarabía, hoy tenemos a Sofía Trillo, nada más y nada menos que nuestra queridísima Sofía, que nos trae datos para todos los edades, gustos y memorias, desde niños, chicos y grandes. La inteligencia artificial es la capacidad de percibir o inferir información y guardarla como conocimiento para aplicarlo de diversas maneras, pero expresado por máquinas, sus procesadores y sus softwares, imitando lo que hacen el cuerpo, cerebro y mente humanos. Un tipo de esta inteligencia es la de enjambre, ya que estudia el comportamiento colectivo de los sistemas descentralizados, autoorganizados, naturales o artificiales. Y sí, tus sospechas están atinadas. Todo esto se basa en la organización de las colonias de abejas u hormigas reales. Tremendos Vox. Pues sí, señores, viendo la historia, la crónica de esta gran, gran, gran ciudad, y nos quedamos con Fray Juan de Torquemada, en 1615 escribió la monarquía indiana, y nos da un relato precioso de las casas, de cómo se quedó maravillado de las casas, que él calculó que había algunas 120 mil casas en Tenochtitlán, que ahorita hablamos si es Tenochtitlán o Tenochtitlán, yo siempre digo Tenochtitlán, pero bueno, no sabíamos cómo era. No sabíamos. 120 mil casas de tres, cuatro, hasta diez personas en cada casa, o sea que era una, acordémonos que en Europa en esa época, mira, Stuttgart ahorita en Alemania tiene 500 mil habitantes. Imagínate. No, la ciudad más grande de Europa en esa ha sido París, supongo, o Londres. Entonces quedó maravillado. Maravillado, de una ciudad tan grande. Y dice que sí, las casas de los, este... ¿Qué, de los señores? No, no, de la gente común, tenía un piso, pero no era muy ostentosa, no muy, este... Bajas y humildes. Exacto, pero de los, este... Caballeros. Caballeros sí tenían hasta dos pisos y con adornos, o sea, sí ha de haber sido un panorama impresionante. Y habla de las calles de agua, calles de agua. Las calles de agua. Las calles de agua, porque todo esta, José, toda la navegación era en las, este, por los canales. Exacto. Y las calzadas que eran impactantes. Luego estaba Hernández de Castillo, famosísimo, que lo leímos todos en la secundaria, ¿no? Y este, y que obviamente tiene la historia de la conquista de la Nueva España, ¿no? Y este, y bueno, ahí lo que cuenta mucho es como Moctezuma le enseña a Cortés, toda la ciudad en el templo y le dice, mira lo que te estoy enseñando. Mira todo lo que está aquí. Hay una parte muy detallada de cuando entra, cuando conoce los jardines, cómo era, o sea, que describe árbol por árbol por árbol. Y luego también hay un tramo donde describe todas las maneras de maíz, así dice, ¿no? Y hay unas maneras como alargadas y entonces va describiendo los tlacoyos, las, este, las chalupas, las gorditas, las que les dicen, este, algo parecido a tortilla, que terminó siendo tortilla. Es muy padre porque, o sea, cada una de las, de las maneras del maíz. Lo que es impactante es que habían estado, que había estado, soldados que habían estado en muchas partes del mundo y en Constantinopla y en toda Italia y en Roma y dijeron que esta plaza estaba tan bien compasada y con tanto concierto y tamaña y llena de tanta gente que no la habían visto nunca. Nunca. Y les quiero recomendar, por favor, entren, insisto, a la gravedad.com porque en este artículo Vicente Sicilia Rosado nos pone una crónica de los acontecimientos, una línea de tierra. Una línea de tiempo súper detallada. Súper detallada y me impresiona que en 1500, en 1500, ya tenía una superficie, el Valle de México de 7 mil, bueno, el valle es el valle, pero de la ciudad de 7 mil kilómetros cuadrados y un millón doscientas mil personas. Qué está impactante. Un millón doscientas mil personas. Luego no quieren que seamos la ciudad más grande del mundo, la más poblada, ¿no? Sí, no había metro, ni la madre, ni... ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sigue Carlos de Sigüenza y Góngora, que, pues... Ese te lo recetaban en la facultad siempre. Sí, yo tuve que leer el motín. Se llama motín de indio, se llama el libro. Pero aquí describe algo que tiene que ver justamente con lo que estamos diciendo de la cantidad de gente. Dice, señor tumulto. Señor tumulto. Tiene las ventanas a toda prisa y viendo que corría hacia la plaza infinita gente, a medio vestir y casi corriendo entre los que iban gritando, muera el virrey y el corregidor que tiene atravesado el maíz y los mata de hambre. Y entonces ya habla ya de la parte social, ¿no? Sí, es un motín, un motín de indios, sí. Él es contemporáneo de Sor Juana. Sí. Pero gran historiador, científico, etcétera. Gran, bueno. Alexander von Humboldt. Él nació en 1645, para que se ubique en el tiempo, nació en 1645 y murió en 1700. Y fíjate, Sor Juana nace en el mismo año, 1645, pero murió en 1695. Ajá. Y acaba de ser trasladada a la rotonda de las personas ilustres. Qué bueno. Y eso está muy emocionante. Personas ilustres. Sí, sin cuerpo. Les personas. Sin cuerpo. Ahora sí. Sí, no, pues no, el cuerpo no está. Alexander von Humboldt, que todo mundo dice que es el que dijo que esta era la ciudad de los palacios. Y fíjate que no, se llama Charles Joseph Latrobe, que vino aquí en 1815 y vio la ciudad de estos grandes palacios que había en toda la, digamos, en toda la placeria del Zócalo. Y él los dio y se dio cuenta de lo impactante que eran esos palacios. Exactamente, pero como son contemporáneos, se le atribuyen a von Humboldt, porque él siguió escribiendo sobre la ciudad. Fue un gran cronista. Estamos hablando en 1769, murió en 1859. Fíjense qué bonito. Ciertamente no puede darse espectáculo más rico y variado que el que presenta el valle. Cuando en una hermosa mañana de verano, estando el cielo claro y con aquel azul turquí propio del aire seco y enrarecido de las altas montañas, se asoma uno por cualquiera de las torres de la Catedral de México o por lo alto de la colina de Chapultepec. Todo alrededor de esta colina se descubre la más rondosa vegetación. La ciudad se presenta al espectador bañada por las aguas del lago de Texcuco, que rodeado de pueblos y lugarcillos, les recuerda los más hermosos lagos de las montañas de Suiza. Es una cosa preciosísima. Oye, y el que sigue, el que sigue, que me parece una persona súper respetable, es Doña Madame, Doña Madame Calderón de la Barca. Era canijilla, ¿no? Que era esposa de un funcionario. No. No. ¿Así que andaba con muchos? Ajá. No, 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 no. Y llegó a México por casualidad, vertió su vocación de escritor y su fascinación por los detalles de la vida cotidiana en la Ciudad de México en su crónica Mi vida en México de 1839. Ahora, no sé si era canijilla, que yo lo sepa, que haya historia de su vida que no lo era, igual era, pero no lo sabemos. Creo que habíamos publicado algo sobre ella en... De Madame Calderón de la Barca, si hay un artículo. Es este artículo sobre ella, justamente. Ajá, pero bueno, los voy a tener que interrumpir, porque viene Arturo Gallegos García con su dato científico. Entonces, a ver qué diablos nos explica ahora y si no nos hace bolas como siempre. Exactamente. Es muy probable que nunca sepamos exactamente hace cuánto que llegó la vida a nuestro planeta. Si bien la cantidad estándar que nos enseñaron fue de hace 3.500 millones de años, número bonito, cerrado, par, unos fósiles de microorganismos dentro de precipitados antiguos respiraderos submarinos encontrados en Canadá retrasaron aún más la fecha, hasta los 4.280 millones de años. Ahora que se sepa cómo fue que empezó la vida en la tierra, está más cañón. Pita Amor, autenticidad por oposición. Su obra contrastaba tanto con su forma de ser que muchos atrevieron a decir que ella no podía ser la autora de tan entrañables versos. Lo cierto es que Guadalupe Teresa Amor Schmidli se dio cuenta que a través de la poesía podía expresar lo que realmente sentía. Escritores como Juan Rulfo, Javier Villaurrutia y Alfonso Reyes aclamaban sus renglones impregnados de angustia existencial. Mientras que el resto de la sociedad la juzgaba por su personalidad y la señalaban como desobediente y narcisista, a ella no le interesaban las críticas y continuó reflejando su verdadera identidad en la poesía. El último de estos lleva el nombre de lo que probablemente creyó siempre, soy dueña del universo. Conoce más sobre la vida de la undécima musa en Algarabía.com. Leme ese abrazo. Aquí con los cronistas de esta bella ciudad, hermosa ciudad de México, de la que somos los tres oriundos y Madame Calderón de la Barca, nos quedamos en ella. Pues esta mujer, sí, claro, publicamos en Algarabía, entre en Algarabía.com y compren esta revista donde tenemos todo un artículo sobre su vida y cómo llegó a México y todo esto. Pero vean qué lindo dice en 39, nada más agradable que caminar por la Alameda que es tan hermosa y donde se goza de una agradable sombra. El paseo llamado de Bucarelli, que toma su nombre de un virrey, es una larga y ancha avenida orlada de los árboles que él mismo plantó y en donde se haya una fuente grande de piedra cuyas centellantes aguas se asemejan frescas y deliciosas y que remata una dorada estatua de la victoria. Aquí cada tarde, pero de preferencia los domingos y días de fiesta, se pueden ver dos largas filas de carruajes llenos de señoras, multitud de caballeros montando a caballo entre los espacios que dejan los coches, soldados de trecho a trecho que cuidan el orden y una muchedumbre de gente del pueblo. Siempre hay muchedumbres. Parece que lo escribió la semana pasada. Y de léperos mezclados con algunos caballeros que pasean a pie. Siempre hay muchedumbres. De léperos. 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 Siempre hay muchedumbres. Oye, Guillermo Prieto, el gran liberal mexicano. El gran político, ¿va? Sí, el gran liberal mexicano de la independencia mexicana. Y pues es que todo el mundo se deslumbra con la Ciudad de México. México es la capital que me engrandece con sus palacios, que me enamora con sus mil encantos, que me enloquece con sus veldades y que me interesa con su misma indolencia y abandono. Fíjate lo que tú decías. Ajá, sí. La veo día a día y me parece que yo le descubro una gracia que no todos la conocen. Replican las campanas, se oyen los redobles de los tambores y al mismo tiempo se ven a los lejos las sombrillas de las señoras, aturden los carruajes, se multiplican los preparativos para las salidas fuera de México, los ómnibus de San Ángel, de Tacubaya, de Guadalupe, de San Cosme, los coches con dos tiros que conducen varias familias a Coyoacán. San Juanico, las fiestas alegrísimas de San Joaquín, los grupos de curiosos que ven las estampas de junto al correo y examinan las preciosas chucherías de los almacenes de juguetes, peluquerías, de las tiendas de moda. Bueno, es que aquí ya recordemos que estamos en el siglo XIX, entonces es una ciudad a la altura de la época, llena de movimiento, comercio, gente. Manuel Gutiérrez Nájera y la duquesa de Hobbes, que dice, desde las puertas de la sorpresa hasta la esquina del jockey club no hay española, yankee o francesa, ni más bonita, ni más coqueta que la duquesa del duque Hobbes, y ya habla de esta calle de Madero. Y sigue Artemio de Valladí, que mi papá tenía todos sus libros en la casa. Que dice, toda la ciudad está llena de cruces, de bellas cruces, las hay en los astros de las iglesias, en medio de los platos, de los patios anchurosos de los conventos, en muchas casas se ven realzadas sobre la argamasa, la piedra o el tesonte de sus fachadas, se encuentran innumerables encima de puertas y ventanas, entre el barroco retorcimiento de las cornizas, en las esquinas, sube su pretil y se han puesto en infinidad de nichos. O sea, como que habla de las cruces como algo que es icónico, por lo menos el centro de la ciudad. Sí, tratamos de tomar frases, párrafos muy, muy icónicos. Significativos, icónicos de lo que describe, porque aparte si los lees todos, o sea, te han descrito toda la ciudad rincón por rincón, que es una cosa maravillosa. El tesontle, el rojo este, que es súper característico de la ciudad, bueno, es hiperrible, ¿no? Y después viene Artemio del Valle Arispe. No, este, Salvador, no, perdón, yo me equivoqué de página, con su, tiene varios libros, uno es Grandeza Mexicana, el otro y otro que se llama Nueva Grandeza Mexicana. Así es. ¿Dónde? Si ustedes leen, porque ya ven que... Era balán, balán, muy mujeriego. Era muy mujeriego. Ya estamos en el siglo XX. Era más gay que nada y era un tipazo. Era un tipazo. Iremos en camión, propuso mi amigo, tú dirás cuál nos conviene tomar. Yo iba a disfrutar el privilegio de servir a mi amigo como guía de turistas y al propio tiempo iba yo mismo a paladear la añoranza de la ciudad que recordaba desde hacía muchos años. Nuestro camión ya había transcurrido muchas calles, toda la vieja casada de Tlacopan, es la abonada de la Tlaxpana a San Cosme, el puente de Alvarado, la avenida Hidalgo, Tacuba, Guatemala y amenazaba a conducirnos hasta aviación. Y lo invité a descender y fueron ahí al pañón de los baños, al lago de Texcoco y a San Lázaro. Y luego tenemos a dos que, bueno, tenemos a tres, tenemos a Guillermo Tobari de Teresa que le vamos a dedicar creo que un programa especial porque sí hizo grandes cosas como cronista, pero también está Monsi Valls, ¿no, Monchi? Monsi Valls y el amigo de tu amigo, Parmenides García. De la generación de la onda, Parmenides García Salaña, que es este cronista ya de los años sesenta, es muy contemporáneo, pero todavía Carlos Monsi Valls más para acá. Y no solamente era cronista, sino que era acumulador. Entonces, no solamente están sus descripciones, sus ensayos sobre el metro. O sea, dio para el Museo del Estratillo el fondo de cine, de la Cineteca, de todas sus películas. Son tres pisos de películas de todas las que tenía. Entonces, o sea, es una manera diferente como de narrar, ¿no? También a través de los objetos que son pertinentes y que han descrito y que han sido parte de la ciudad. Y yo agregaría a Marco Ingoitia y a Marco Avelio Almazán, porque los dos hablaron muchísimo de la Ciudad de México de una manera muy chusca y diferente, pero también, no se puede decir que son cronistas, porque muchas veces será ficción, pero sí. Puede ser que Chava Flores sea un cronista de las costumbres de la Ciudad de México. Ajá, sí. No, rara vez habló de provincia. Pues ahora que estás en costumbres, dinos costumbres de tu dato curioso que vas a decir. Ah, los datos curiosos que te gustan mucho. Ajá. Sí, y para cerrar el programa les quiero decir que Julio César, Alejandro el Grande o Magno y Dostoyevsky eran epilépticos. Ah, que la chingada. Eran epilépticos, no había manera de... ¿Y cómo se les curaba en estos dos? ¿Y cómo sabéis? Pues escribían cartas entre ellos y decían, oye, ¿cómo va? Estos ataques que le dan son epilépticos. No, lo que pasa es que yo creo que hay crónicas. Ah, debe haber crónicas y cartas donde describen, o sea, no necesariamente, porque la enfermedad obviamente no debe haber tenido nombre, pero sí describen los hijos. Sobre todo en la época de Alejandro el Magno. Ajá, sí. Bueno, señores, nos vamos, porque miren, para platicar nos quedamos tres minutos. Tres horas más. Nos vemos la semana que viene. Bye. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!